Besos, besos, besitos, a un lado para el otro meñando el cuarepito Besos, besos, besitos, pasito media vuelta para gozar ¡Uy! Y aquí llego alegría, aquí llego alegría, aquí llego alegría Para que te muevas a grosor vida ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Y tomamos! Si me das un besito yo te enseño un pasito Y con otro besito me vas a enamorar Adelante un pasito, para atrás el cuartito Media vuelta y besito va a volver a empezar Besos, besos, besitos, a un lado para el otro meñando el cuarepito Besos, besos, besitos, pasito media vuelta para gozar Besos, besos, besitos, un lado para el otro meñando el cuarepito Besos, besos, besitos, pasito media vuelta para gozar Ahora que me va, que me va, que me va, que me va, que me va a perder a las cadenas Con energía Mi amor Ahora sí, ahora no Si me das un besito yo te enseño un pasito Y con otro besito me vas a enamorar Adelante un pasito, para atrás el cuartito Media vuelta y besito, para atrás el cuartito Besos, besos, besitos, a un lado para el otro meñando el cuarepito Besos, besos, besitos, pasito media vuelta para gozar Besos, besos, besitos, a un lado para el otro meñando el cuarepito Besos, besos, besitos, pasito media vuelta para gozar Besos, besos, besitos, un lado para el otro meñando el cuerpito Besos, besos, besitos, pasito media vuelta para gozar Besos, besos, besitos, un lado para el otro meñando el cuartito Besos, besos, besitos, achito media vuelta para gozar Besos, besos, besitos